Porque ahorita más de la mitad de la gente cubre sus necesidades de salud gastando de su bolsillo en consecuencia empobreciando. Pues no que iba a ser todo gratis. Ahora llegan las personas a los grandes institutos, a los grandes hospitales y dicen, entonces a mí me dijeron que todo iba a ser gratis, pero a los hospitales no les dan el recurso suficiente, entonces ¿cómo le hacen? Lo vivo, lo veo, hay compañeros que me dicen ya no estamos haciendo, por ejemplo, cirugía laparoscópica, que es una cirugía avanzada, porque no tenemos material. Y si no nos dan material, pues volvimos otra vez a hace 30 años a abrir y con todas las consecuencias que estos tienen por darles ejemplos muy claros. Entonces tenemos que vigilar eso, que hay una planeación. Insistía yo hace un momento, el Insabi todavía no tiene reglas de operación. Y si no tienen reglas de operación, el flujo de los recursos se detiene y si se detiene, ¿qué hace la gente que tiene que dar el servicio? O sea, hay tantísimas cosas que hay que corregir y tampoco se resuelven haciendo adquisiciones directas así al medio y que no saben realmente cómo son. Y que además, digo, empieza a haber dudas sobre la calidad de los medicamentos, lo de las vacunas que acaba de pasar en esta semana. No, es que si aguantan, aguantan. A ver, espérame. Pues si hay criterios perfectamente bien establecidos. Cuando una vacuna tiene un nivel de temperatura a la que debe estar y se deja al intemperie o se echa a perder, o por lo menos no va a funcionar. Pero a lo mejor, bueno, pues esa le tocó a fulanito, fulanita, y se enfermó, no, pues es que no iba a funcionar porque, o lo que tú quieras. De esa naturaleza tiene que ser siempre bien razonable. Y después, la logística. Pues si los estados están acostumbrados, las semanas nacionales de vacunación que se hacían desaparecieron y eran 180 mil voluntarios cada tres meses. Entonces, toda esa fuerza, toda la organización que se tiene, es que lo van a usar políticamente, por amor de Dios. Entonces, ¿y qué están haciendo ahora? O sea, eso, la salud no debe politizarse. Es esto más triste que puede pasar, porque entonces se trastorna el objetivo y se trastornan los resultados. Y en eso, pues lo vamos a estar señalando, porque no puede ser. Muchas cosas que se avanzaron, probablemente ya no podremos regresar al Seguro Popular, pero por lo menos que el Insabi, de manera transparente, demuestre que está beneficiando a los más necesitados y que lo está haciendo a tiempo y que está usando correctamente. O sea, Guanajuato pudo haber hecho mejor la vacunación que se está realizando ahora a los adultos mayores. Seguro, o sea, yo no entiendo por qué tiene que venir una comisión de la Ciudad de México para hacer esto, aunque sí lo están ayudando los estados, pero no decirle al Estado, los estados son maduros, es que han resultado unos ladrones. A ver, los que lo hagan que nos castiguen, pero no tumbe esto a una estructura de años. Entonces, yo sí creo que se equivocaron en no tener en cuenta el que los estados pueden ayudar. Y rápidamente podían sacar los niveles de vacunación que se necesitaban, de vacunar por lo menos 10 millones de mexicanos cada mes.